En el capítulo de hoy, hablaremos de la Maestría en Gestión de Tecnología de Información adscrita a la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, su propuesta académica de formación, sus campos de acción y su pertinencia en el mercado laboral nacional e internacional. También hablaremos de las oportunidades que ofrece el ICTEX para la formación en pregrado y posgrado, con opción de condonación de los créditos educativos en programas relacionados con tecnologías de información. Les damos la más cordial bienvenida a su programa UNAD, Educación y Desarrollo, panel institucional de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, líder en Educación Virtual para América Latina. Estamos en televisión a través del canal institucional, el canal Zoom y, por supuesto, en nuestro canal UNAD. Es un gusto acompañarlos en esta nueva oportunidad. Hoy estaremos hablando y reflexionando sobre otra de las nuevas maestrías de nuestra universidad, la Maestría en Gestión de Tecnología de Información que ofrece la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería. Es por ello que tenemos dos invitados muy especiales. En primer lugar, el doctor Claudio Camilo González. Él es ingeniero de sistemas, especialista en docencia universitaria, magíster en Educación y Desarrollo Humano y actualmente es nuestro decano de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnologías e Ingenierías. También nos acompaña hoy la doctora Alexandra Aparicio, ingeniera de sistemas, especialista en Ingeniería de Software, magíster en Educación y TICS y actualmente es la líder nacional de la cadena de formación en sistemas de la UNAD. Bienvenidos los dos. Muchas gracias, señor rector, muy amable. Gracias, señor rector, y un cordial saludo a nuestros televidentes. Muchas gracias. Vamos a hablar entonces hoy de una maestría que cabe como anillo al dedo. Hoy estamos en la sociedad del conocimiento, en la sociedad del aprendizaje, en la sociedad de la información. Inclusive, Porter plantea en una de sus últimas publicaciones que las empresas que tengan como estrategia la creación de valor compartido son las que van a tener éxito en los próximos años, en las próximas décadas. El valor compartido, dice él, es la oportunidad de crecimiento y de innovación más grande de la economía global. Allí, indudablemente, está referenciado un papel fundamental de todo este talento humano que ingrese a formarse dentro de esta maestría. Por eso, valdría la pena ilustrarle a nuestros televidentes, querida ingeniera, cuál es la fundamentación teórica y conceptual de esta maestría, ojo al nombre, maestría en gestión en tecnología de información. Los referentes teóricos y conceptuales están dados a través de toda la dinámica nacional e internacional con relación al uso efectivo de las tecnologías de información, que es lo que pretende la maestría, generar valor agregado a través de las empresas y generar valor agregado a través de la sociedad. Ese valor agregado, ¿cómo lo explica uno? Bueno, hoy una empresa que no tiene referencia en las tecnologías, en el uso, en las dinámicas de pertinencia de esas tecnologías, ¿tiene de alguna manera una posibilidad de desarrollarse o de no tener mucho éxito hacia adelante? De acuerdo, señor Rector. Indudablemente, todas las actividades de la sociedad hoy están cruzadas, de alguna manera, en forma transversal, por la tecnología. Correcto. Las tecnologías de información se han convertido en lo que la sociedad de la información y el conocimiento se denomina como la columna vertebral de esta sociedad. Hablamos de sociedad digital, hablamos de sociedad de información que a través de la solución de problemas en concreto se convierte en conocimiento. Entonces, indudablemente, allí tendríamos dos elementos fundamentales que abordaríamos en la maestría desde el punto de vista de las acciones que debe desarrollar un gestor de tecnología de información, que básicamente es comprender el nicho de su negocio, comprender el metalinguaje del negocio, pero también en dónde está articulada esa actividad de la organización y usar inteligentemente las tecnologías de información, los productos y los servicios derivados de esas tecnologías para dar valor agregado a la organización. ¿Qué es lo que pasa cuando hablamos de la maestría? Porque yo, perfectamente, mucho de lo que se ha planteado hoy podría decirlo, lo puede desarrollar un ingeniero de sistemas, inclusive un especialista en tecnologías de información. ¿Cuál es ese plus que hace que sea una maestría? ¿Cómo se orienta? ¿Y cuál es ese diferencial en la perspectiva de la investigación? Efectivamente, la maestría tiene dos campos de profundización, ya lo planteaba el señor decano. Uno, cómo hacemos uso de la tecnología de la información en las organizaciones y cómo también impacta la tecnología y la información en la sociedad. Entonces, básicamente, pues lo que pretende es que las tecnologías sean un arma de competitividad en las organizaciones. Uno de los activos más importantes en las organizaciones es la información, el uso, el manejo de la información efectiva. Entonces, Asia ya está impactando. Entonces, ¿cómo hacemos esa alianza entre lo que establece un negocio más la tecnología de información? La aplicación de esas tecnologías. La aplicación de la tecnología. Y en el escenario de la investigación decano, que es de alguna manera lo que le enruta ese nivel de formación en maestría, ¿cómo opera? ¿Qué líneas está fundamentando esa estructura? Básicamente, lo que nosotros hemos planteado son dos escenarios fundamentales. Las organizaciones ya constituidas que usan tecnologías de información para generar o crear valor compartido, esto es, abordar problemas y necesidades de la sociedad y también para desarrollar emprendimientos de base tecnológica, de tal manera que nosotros podamos, desde las regiones, nuestros estudiantes y nuestros egresados, proponer acciones concretas en la generación de nuevas organizaciones a partir de productos o servicios basados en tecnología e información. Nos queda claro, entonces, televidentes, que el qué y el para qué de esta maestría en gestión de tecnología pues tiene un sentido fundamentalmente en los requerimientos que se dan desde la sociedad de la información y en la manera como apalancar el desarrollo de las organizaciones y el de las empresas con un uso muy efectivo de las tecnologías para ganar en eficiencia, en optimización, pero indudablemente, sobre todo, en resultados concretos que impliquen una condición de permanente mejora a las acciones y desarrollos que tenga la misma empresa. Vamos a una primera pausa institucional y al regreso continuaremos hablando de esta maestría en gestión de tecnología de información. No olviden ustedes escribirnos al correo institucional educación.desarrollo arroba.unad.edu.co y a nuestra cuenta de Twitter arroba.universidad.unad Ya regresamos. Formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible. Donde estés, la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional. UNAD, la universidad donde estés. Volvemos con nuestro panel institucional UNAD Educación y Desarrollo. Hoy estamos hablando de la maestría en gestión de tecnología de información y indudablemente hay un punto que quisiéramos profundizar más frente a lo planteado en el primer bloque señor decano y es eso del valor compartido eso que nos decía Porter bueno el valor compartido es la oportunidad de crecimiento y de la oportunidad de innovación ¿cómo se refleja eso en la estructura formativa de esta maestría? Bien indudablemente señor rector la generación o creación de valor compartido pues tiene relación con cómo las organizaciones evalúan el cumplimiento de sus objetivos indudablemente nosotros como organización como institución de educación superior comprometida con la educación para todos y comprometida con el desarrollo regional pues tendríamos que en coherencia plantear una propuesta de valor compartido la maestría está pensada no solamente desde la óptica académica como lo planteaba la ingeniera Alexandra con los referentes nacionales e internacionales sino que también tiene un sustento muy fuerte en cuáles son nuestras realidades la propuesta de país ha sido sustentada muy fuerte a partir del 2008 con la consideración del sector de TI y software como un sector de clase mundial a partir de allí el Ministerio de las Tecnologías de Información y Comunicación ha hecho unos esfuerzos grandísimos como en ningún otro sector para fortalecer no solamente la industria sino también el talento humano pero los referentes que tenemos de estadísticas e indicadores del sector dicen que Colombia tiene un déficit supremamente alto en talento humano cualificado de alto nivel para ser competitivo a nivel mundial las estadísticas nos plantean que solamente el 1% de los trabajadores del sector tienen formación de maestría en un universo de aproximadamente 30.000 trabajadores del sector de la industria o sea trabajadores cualificados y solamente el 0,02% tiene formación doctoral eso nos pone alrededor de 60 doctores trabajando en un escenario que se entiende debe ser de investigación desarrollo tecnológico e innovación esos son unos referentes supremamente fuertes de realidades del país pero también se nos plantean otros escenarios como el de la competitividad nacional e internacional que dice que la formación postgradual y especialmente maestrías y doctorados están concentradas en las regiones más fuertes llámese Bogotá Cali Medellín Bucaramanga y Barranquilla entonces quedan por fuera de las posibilidades de desarrollo en una industria que no demanda grandes capacidades de inversión de capital muchas regiones del país y es la propuesta que nosotros estamos planteando educación para todos claro es de alguna manera una manera de ir cerrando brechas de equidad con miras a que nuestra empresa nuestras organizaciones sean mucho más competitivas y en este caso pues se habla de una estructura que aborda dos líneas de profundización ingeniero Alexandra Paricio ¿qué podríamos decir nosotros frente a estas líneas y cuál es la ruta que debe seguir un estudiante de esta maestría en la formación que le ofrece la universidad? Bueno las dos líneas la primera línea es una línea de tecnología de información como valor estratégico para las organizaciones y allí lo que se pretende es que se puedan gestionar generar proyectos en tecnologías de información y la segunda línea está dirigida a la sociedad con relación a generar emprendimiento sea una idea nueva o sea una idea ya existente que el estudiante en nuestra maestría la pueda potencializar ¿podemos ejemplificar un poco ese tipo de proyectos en la primera línea? Sí digamos que a nivel regional y local existen muchas empresas en las cuales pues se requiere el uso de la tecnología para potencializar las empresas entonces pues allí tenemos un valor agregado que es a nivel local todos los proyectos que se pueden generar a nivel social y local y que estaría muy pertinente con nuestro modelo académico y en la línea de emprendimiento de Cano ¿cómo orientamos esos ejercicios? Perfecto en Colombia ya tenemos unos ejemplos muy interesantes por ejemplo la aplicación para desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles en las grandes ciudades conocemos la aplicación TAPSI por ejemplo ese es un emprendimiento de base tecnológica muy exitoso hay otro que se llama GraphP que es de los más exitosos a nivel mundial tiene más de 6 millones de copias vendidas esta aplicación orientada a las matemáticas entonces Colombia tiene el potencial pero también tiene unas realidades muy concretas sobre problemas asociados por ejemplo al agro que podrían ser desarrollados a partir de propuestas de base tecnológica con aplicaciones está el caso del transporte por ejemplo viene ahora todo el concepto de las ciudades inteligentes o smart cities también para usar intensivamente las tecnologías de información el concepto de Campuna por ejemplo la aplicabilidad de todas estas tecnologías al desarrollo del agro y del sector pecuario colombiano todos estos elementos indudablemente hacen parte de las estructuras de emprendimiento que seguramente ustedes estarán impulsando en los procesos formativos cómo es la estructura de la maestría cuánto tiempo dura cómo está desagregado ese tiempo en periodos académicos cuántos créditos tiene qué información podemos dar sobre eso la maestría en gestión de tecnología de información tiene un diseño curricular de 48 créditos académicos que en condiciones normales en periodos regulares un estudiante podría tomar dos años para desarrollarlo tiene una estructura muy interesante para el desarrollo de la investigación es que hemos incluido desde el primer evento de matrícula un curso de investigación que la idea es que allí a través de otro curso que se llama tendencias disruptivas que lo que buscamos allí es hacer prospectivas sobre la tecnología de información el estudiante ya vaya visualizando su posibilidad de trabajo de investigación aplicada su trabajo de emprendimiento que será acompañado a través de todo el proceso de formación por nuestros docentes investigadores eso es clave queridos televidentes en la medida en que de alguna manera se están buscando planteamientos desde los mismos procesos académicos en este caso de formación con énfasis en profundización y en algunos escenarios de investigación a plantear soluciones transformadoras de alto impacto y eso significa mejorar condiciones sociales de muchos de los segmentos vulnerables de este país allí que podríamos decir decano bueno hay una situación interesante en la formación en TI y es que las necesidades y las oportunidades no son solamente para Colombia en general el mundo entero ha evidenciado que tiene un déficit de talento humano de tal manera que una formación basada en referentes internacionales con unas capacidades muy fuertes unas competencias muy fuertes para liderar procesos le permite a nuestros estudiantes a nuestros egresados visualizar también oportunidades de trabajo a nivel internacional no solamente a través de la movilidad sino también de la participación de sectores o nichos de negocio que están subcontratando organizaciones internacionales tipo ¿Qué tipo de profesionales estamos esperando en esta maestría? Estamos esperando profesionales ingenieros de sistemas ingenieros de telecomunicaciones electrónicos con áreas afines a la ciencia de la computación sin embargo no estamos excluyendo otros profesionales donde podamos validar su perfil y que puedan ingresar a la maestría ¿Qué tipo de profesionales conexos podrían llegar que no sean ingenieros? Ingenieros industriales de hecho hemos tenido solicitudes de ingenieros de alimentos y en algunas oportunidades nos han preguntado si diseñadores industriales pueden hacer la maestría entonces pues ahí desde que tenga alguna conexión con el uso de tecnología o en su experiencia esté adscrito a las tecnologías de la información puede ser admitido cuando la presente doctora Alexandra Paricio dije que usted era la líder de la cadena de sistemas de la universidad ¿cómo es ese encadenamiento estratégico desde la formación de los tecnólogos los ingenieros los especialistas y ahora con la maestría? Cuéntenos un poquito de eso Sí dentro de la cadena de formación en sistemas tenemos un programa en tecnología en desarrollo de software que allí lo que estamos pretendiendo es que haga uso de herramientas que pueda desarrollar aplicaciones a nivel local regional y nacional con el programa de ingeniería de sistemas pues estamos más articulados hacia la parte de diseño ya de sistemas de información y aquí pues también estamos trabajando en un proceso de innovación más fuerte en el programa articulamos la ingeniería de sistemas con nuestros egresados a través de la especialización porque ellos pueden tomar créditos de posgrado como opción de grado entonces van avanzando en su formación posgradual y la idea que tenemos entonces en ese momento con la maestría es que también podamos tener algunos cursos articulados de la especialización con la maestría en gestión de tecnología vamos a una nueva pausa institucional al regreso continuaremos hablando de la maestría en gestión de tecnología de información de la escuela de ciencias básicas tecnologías e ingeniería de la UNAD recuerde que puede dejarnos todos sus comentarios a través de nuestro correo institucional educación.desarrollo arroba unad.edu.co y en nuestra cuenta de twitter arroba universidad UNAD ya regresamos formarse profesionalmente y con la mayor calidad es posible donde estés la UNAD ofrece programas virtuales con cobertura internacional UNAD la universidad donde estés canal UNAD TV en red volvemos con nuestro panel institucional educación y desarrollo hoy estamos hablando de la maestría en gestión de tecnología de información hacía usted referencia decano a una información que hace muy poco también salió a la opinión pública de que en este tipo de formación de talento humano el país tiene un déficit muy grande formación de tecnólogos formación de ingenieros y mucho más en la pirámide de la estructura académica formación de especialistas de magísteres y de doctores por eso el estado colombiano y particularmente el gobierno a través del ministerio de las tecnologías ha definido unas formas de subsidio de condonación de estos procesos donde un colombiano puede tomar una colombiana puede tomar la decisión de estudiar una tecnología una ingeniería o programas de posgrados y tienen condonación casi del 100% sobre esos procesos formativos aquí nos contamos un poco esta muy buena noticia a los televidentes y a todos los que están interesados en cursar programas como esta maestría así es el ministerio de las tecnologías de la información y las comunicaciones tiene abiertas realmente tres convocatorias una denominada talento digital que está orientada a estudiantes de grado otra que está orientada a la formación posgradual en programas que tengan que ver con gestión de tecnología de información esa convocatoria financia el 100% de la matrícula es crédito condonable bajo unas condiciones allí la más importante es que el estudiante al finalizar su programa entregue un proyecto relacionado con necesidades de organismos públicos la segunda convocatoria para financiación de matrícula en posgrados relacionada con gobierno en línea la GEL que se conoce en el argot del ministerio de las TIC y también lo que busca es desarrollar capacidades en trabajadores del sector público en la implementación de tecnologías de información para la eficiencia del Estado igualmente es un crédito condonable si el estudiante al terminar entrega un proyecto relacionado con su área de trabajo usando las tecnologías de información la maestría en gestión de tecnología de información que nosotros tenemos está escrita ya para que los estudiantes que estén interesados puedan aplicar a la matrícula haciendo uso de la convocatoria de crédito condonable ok para cuando están previstas ya están abiertas están abiertas la matrícula para las propuestas de gestión de TI cierra el 8 de diciembre la de gobierno en línea cierra en febrero pero tiene cortes parciales tiene dos cortes en diciembre y dos cortes en enero muy bien muy bien ¿cómo puede una persona acceder a la información sobre estas dos líneas de financiamiento de subsidio que está entregando el Ministerio de las Tecnologías? en el portal del ICT hay un enlace a fondos en administración y allí aparece uno del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones allí está toda la información de cada una de las convocatorias las condiciones los calendarios y el acceso a los documentos que debe llenar para poder cumplir con la habilitación para el análisis posterior uno de los requisitos perdón señor rector es que esté inscrito y aceptado en una maestría en este caso en la maestría en gestión de tecnología de información lo cual puede hacer a través de nuestro portal bueno hablemos un poquito del portal de la universidad para que accedan a esta posibilidad y luego puedan linkear al tema ICTEX y Ministerio de las TICS de acuerdo en nuestro portal www.unad.edu.co encontrará el enlace de programas allí estará también el enlace de la Escuela de Ciencias Básicas Tecnología e Ingeniería y en el micrositio de la maestría en gestión de tecnología de información va a encontrar todos los elementos que requiere para tomar la decisión de matrícula allí mismo encontrará un enlace que lleva al micrositio de inscripción en donde le generarán su recibo para el pago correspondiente Bueno están todos ustedes invitados quiero agradecerle al ingeniero Claudio Camilo González también esta participación nos alegra que la escuela ya haya traspasado todas estas fronteras en los ciclos de formación básica de formación tecnológica profesional con múltiples ingenierías que ofrece la UNAD y haya llegado a este escenario de las maestrías con una trayectoria de 35 años casi en donde se han ido consolidando estos procesos en ofertas específicamente para esta maestría ¿virtuales? Virtual Ok muy bien entonces a ustedes también nuestro agradecimiento por acompañarnos en este escenario de reflexión sobre lo que ocurre dentro de la UNAD pero también sus correlaciones con el escenario educativo y con otros escenarios de importancia en la trazabilidad de la vida humana nos encantó tener hoy esa compañía de ustedes y los esperamos la próxima semana para tratar otro tema de interés que seguramente nos va a llevar a reconocer la importancia de la educación a distancia de la educación virtual y de la manera como hoy viene penetrando en todos los escenarios de la cotidianidad humana y por supuesto de la cotidianidad de nuestros conciudadanos en todo el territorio colombiano hasta pronto conciudadanos 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 conciudadanos